¿Estás listo? Para poder conseguir ese esperado ascenso Que yo también, francamente, igual que vosotros Pensé que la serie terminaba ya Y mira, pues me llevé una alegría muy grande Que jugamos con Brasil La tercera división, ¿vale? Luego, a partir de la segunda y la primera Iremos cambiando de equipos en cada partido Que yo juegue a gusto con Brasil No quiere decir que el rival no juegue a gusto contra Brasil ¿Vale? Ya veis que fruto de ello El Paris Saint Germain Es un equipo que Pensé que igual no está Bueno, no sé, es que Es lo de siempre, ¿para qué vamos a decir nada? Además tiene jugadores que van muy bien de cabeza Y bueno, y van muy bien Por todos los lados, porque Ibrahimovic Ya me habéis oído hablar Maravillas de él, ¿no? Bueno, aún y todo yo juego muy a gusto Con la selección brasileña Pero que la gente Es que me lo habéis dicho varios No os penséis que por tener La selección de Brasil Puedo hacer más skills que con otro equipo, ¿vale? La selección de Brasil O sea, Brasil Tiene muchos jugadores Con 5 estrellas anfiligranas Pero la selección de Brasil Online Tampoco tiene tantos, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis Por ejemplo Que puedo jugar con Neymar y con Bernard ¿Vale? Pero por la banda derecha No puedo utilizar a ninguno de los jugadores Que habitualmente utilizo ¿Vale? Como, no sé Pues meto a Hulk ¿Vale? O sea, tengo ahí a Hulk Y... Y se acabó No, no Por ejemplo No puedo contar con Kelvin Con Wallison Con Hop Con estos jugadores no puedo contar Entonces Bueno, pues Cuento con lo que puedo Me hubiera gustado, por ejemplo Poner a Pato Pero es que tampoco tenía la La posibilidad de utilizarlo Así es que Bueno, ese pase la muerte Que le acaba saliendo Rana Y nosotros a lo nuestro Bueno, poquito a poquito Además, ¿no? Que... Que no se diga Joder Que esta vez No quiero sufrir No quiero sufrir tanto, ¿no? Y menos Y menos con una selección Como es la... Como es la... Con la brasileña, ¿no? Que, joder Es que si sufro ya Con la brasileña Que es Digamos Con la que más acostumbrado Estoy a jugar Pese a que ya digo Que en Ultimate Team No tiene No tiene nada que ver Sí que tiene que ver, ¿no? Porque tienes jugadores Tienes muchísimos jugadores Que sí que coinciden Pero otros tantos Que no O que yo no suelo utilizar, ¿no? Bueno, un poquito de fortuna Ahí con ese palo Seguimos con el tema De los corners Y de... De más Y... Y bueno Y otra vez Y otra vez Y otra vez, ¿no? Corner Corner centro Y patadón Eh... Y bueno Y hasta aquí puedo leer, ¿no? No... No hay tiempo para más en... La primera parte Vamos perdiendo Pero... Yo creo... Yo creo que... Que bueno Hemos tirado varias veces a puerta Y eso es bueno Eso es bueno Porque yo ya sabéis Que no suelo tirar mucho Y... Y... Bueno Llegará el gol Llegará el gol Como por ejemplo En esta ocasión Ahí lo tenéis Vaselinita Y... Y bueno Tampoco es que sea ningún golazo De nada del otro mundo Pero mira Vale para... Para empatar el partido Que... Realmente es de lo que se trata, ¿no? Eh... De... Bueno, pues de empatar el partido De ir Aunque sea sumando puntos No perder O perder lo menos posible Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Subir Subir de división Espero poder ganar el título Esta vez, ¿vale? Eh... Aunque todavía falta mucho O sea, quiero decir Acabamos de empezar, ¿no? Así es que... Eh... Bueno Yo es la primera vez que... Que estoy... Que me meto Aquí O sea, que empiezo a decir Bueno, pues voy a hacer esto, ¿no? Voy a competir, ¿no? Eh... En esta división Bueno, este es el segundo gol Un poco... Un poquillo chavacano, ¿no? De la forma en la que entra el balón Por lo menos Pero bueno Ya hemos dicho muchas veces Que... Lo que cuenta es que entre Debería haber entrado la primera En realidad, ¿no? Yo es una de las cosas Que siempre me quejo, ¿no? Y tanto cuando es a favor Como es en contra O como cuando es en contra, ¿no? Bueno, esa falta Increíble Yo no sé ¿Qué es lo que hace falta Para que te piten una falta a favor? Porque ya veis que luego Ha pitado falta Pero la ha pitado en contra O sea... Y el chico puede decir Joder, pero si es que yo no hice nada No toqué ningún botón Y dices Ya Pero ha sido falta Yo tampoco toqué nada Y la pitó ¿Vale? Entonces Pues un poco así Me empata el partido Minuto 70 y algo ya Y vamos 2-2 Otro golazo Francamente Luego cuando haga la recopilación De goles De esta división Que nadie se extrañe ¿No? Porque sí que es cierto Que contra más O sea, si veis por ejemplo La recopilación de goles Que he subido De la... De lo que... De lo sucedido ¿No? O sea, es como un resumen De toda la temporada De lo sucedido En la... En la división 10 Si os fijáis Hay algún gol O puede haber algún gol De cabeza Fijaros Luego Este detallito Del pase de Tacón y tal No... No te da... Al revés ¿No? O sea, no te da una... No... Es que no es que pida ayudas ¿Vale? Simplemente es... Por lo menos que no te la quiten ¿No? Porque si está solo Casi dentro del área pequeña Hostia, como va a fallar eso O sea, que la para el portero Es otro cantar Pero... ¿Cómo puede... ¿Cómo puedes tirar fuera? ¿No? Cosas así ¿Cómo se pueden fallar Cosas así, ¿no? Que no vayan bien Por lo menos Ya digo que si pegan el palo Pues oye Pues pegan el palo Pero que vaya fuera Es... Es cuando menos Un tanto extraño Y... Bueno Empate a 2 Un puntito No me voy a quejar ¿Vale? Por... ¿Cómo estuvo el partido? En plan que La de centros Que me... Que me... Que me lanzó Podía haber sido hasta peor ¿Vale? De momento Bueno, pues eso Pues me metió Dos... Dos goles de centro Y... Vamos allá Eh... El siguiente partido ¿No? Esto es otra cosa Totalmente distinta Bueno, ese centro raso Que... Que bueno Pues que llegó ahí A tropezar Y bueno Ahí se suele crear Bastante peligro ¿Eh? Bueno, aquí le engaño un poquito Sacando al portero Y intenta a vaselina Y la falla Bueno Seguimos... Seguimos con... Con nuestra tónica O sea Nosotros vamos a seguir jugando igual ¿Vale? Si que es cierto Que muchos me decís ¿No? Que no se... Joder A ver Vamos a ver Si me explico Eh... Esto está resumido Entonces no se ve O no se aprecia Pues como uno intenta jugar ¿No? En muchas ocasiones Para ello tendréis que esperar El partido de la jornada El partido de la jornada Pues da igual ¿Vale? O sea No pongo cuando gano Ni mucho menos A ver Bueno He tirado desde fuera de la área ¿No? Bueno Pues fruto de ello Ahí viene el primero Minuto 17 Nos ponemos por delante Eh... Lo que decía ¿Vale? Que nadie me lo ha... Nadie me lo ha echado en cara Ni nadie me lo ha dicho ¿Vale? Simplemente lo... Lo... Lo digo Para que la gente Lo sepa ¿Vale? Que no importa Que el partido de la jornada No lo escojo Porque gane O porque pierda O porque tal Lo escojo Eh... Sin más Porque haya sido un partido Un poquito Épico ¿Vale? Por ejemplo Si le meto un 5-0 A un tío Pues... Bueno Pues tiene Ese partido tiene posibilidades De ser el partido de la jornada No digo que no Pero si me meten 5-0 A mí también ¿Vale? También También podrá ser el partido de la jornada A no ser de que haya Otro mejor ¿Vale? Por ejemplo Con el del FC Barcelona Eh... El partido de la jornada Fue el último precisamente Bueno Es que fue muy épico ¿No? Eh... Otras veces ha sido un empate a 4 ¿No? Eh... Pues dices Joder Ha sido un empate a 4 Eso es... No sé Tiene... Tiene su gracia ¿No? Y... Y no sé Y otras veces igual Por la cantidad de... Vamos a entrecomillarlo ¿Vale? Handicap Que puede llegar a haber Tanto para un equipo Como para el otro O sea Yo... Es el partido que más me llame a mí la atención Bueno Este partido Como otros Pues... Está bien encarrilado Está bien encaminado Eh... Posesión Y todo eso Que... Que siempre ayuda ¿No? Tener el balón Ahí Tocando Tocando El balón va un poquito despacio No sé si os fijáis Pero bueno Para mi gusto Eh... Da igual cuanto aprietes el botón Que siempre... Siempre va despacio Eh... Atrás No entiendo muy bien por qué Pero bueno Eh... Sigo hablando un poquito Voy a hablar un poquito De la liga de Ego ¿No? Que bueno Ya... Si no todos Por lo menos la mayoría Sabrá... Ya sabréis que... Que voy extremadamente mal ¿No? Porque si... Si ya iba mal En cuanto a... En cuanto a resultados Contra Ariane y Mario Pues... Eh... Que perdí los dos partidos Eh... Lo de Pollo ya fue ya El remate final ¿No? O sea Ahí ya es exagerado ¿No? La gente diciéndome Que soy el peor Y tal Y bueno Eh... No les falta razón Soy el peor Está claro La clasificación lo dice ¿No? Eh... Bueno ¿Qué le voy a hacer? Mmm... No es lo mismo Por ejemplo Ultimate Team Que... Que esto ¿No? Que temporada es cara a cara Yo es que... No... Yo ya no sé qué pensar La verdad No sé si... Que si Handicap Que si no Handicap Que si la conexión Es la que manda ¿No? Y como la mía Es una de las peores Pues bueno Habrá que esperar a jugar Con alguien que tenga Pero el caso es que yo Por ejemplo Sé que hay otra gente Que tiene mala conexión También Y... Y está ganando partidos Así es que yo Ya no sé qué pensar La verdad No sé qué deciros O sea... Así es que como no sé qué deciros No os digo nada más Eh... Bueno Vamos a ver Yo espero poder ganar Aunque sea algún partido ¿No? Y como dice Strimo Pues no Yo también espero No quedar último Poder remontar luego La segunda vuelta Lo que sea Y sobre todo Tengo muchísimas ganas De pase lo que pase Que a mí Ya sabéis que los resultados Me suelen dar un poco igual Pase lo que pase Ir a Madrid Conocerles a todos Conoceros a todos Los que os queráis pasar Por allí Por Madrid También A conocernos Y nada más Se nos acaba el tiempo 1-0 Resultado justito Apretado Pero... Bueno No nos quejamos Cuatro puntitos En dos partidos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós Adiós No nos vemos en el siguiente vídeo No nos vemos en el siguiente vídeo No nos vemos en el siguiente vídeo No nos vemos en el siguiente vídeo